Hola, hola, qué emoción, qué felicidad darte la bienvenida a un nuevo episodio de Autoestima para tu Vida, nuevamente con video, con las notitas y con el case del podcast. Qué emoción, está al revés. Dios, ¿qué me pasa? Espíritu Santo, quiero contarles que yo soy una persona demasiado, bien, ya lo puse como era, demasiado, bueno, sí soy muy disciplinada y al mismo tiempo como trato de que toda mi vida sea un equilibrio entre la diversión, entre la responsabilidad, el placer, el goce, bueno, todas las cosas. Anoche lo puse en mi Instagram, me dormí, hasta las 5 de la mañana pude conciliar el sueño. Yo soy una persona que puede dormir a la hora que dice que va a dormir y se levanta, bueno, tardecito, la verdad lo que más me ha costado en la vida es la levantada, pero lo estaba logrando, como que estaba teniendo un buen patrón del sueño y me sentía muy tranquila con la forma como estaba cumpliendo a mí misma a través del sueño, a través de mis hábitos, cumplir con las horas de sueño, de despertar, de alimentarme. Siempre he tratado como de tener una vida muy holística y sé que la vida no es lineal, ¿cierto? Cuando crees que lo tienes todo listo, de un momento a otro viene y entonces no puedes conciliar el sueño. Llevo más o menos dos semanas en las que en varios días de esas dos semanas me pasa esto. Sin embargo, aquí estoy, hoy he hecho de todo y estoy muy feliz aquí grabando este nuevo episodio de autoestima para tu vida porque creo que es perfecto para este momento, no solo para mí, creo que en parte me lo grabaría a mí, sino también para todas las personas que están queriendo que todo pase ya. Quiero decirte que este episodio puede que tenga errores porque estoy tratando de integrar una nueva forma de lanzar estos episodios, digamos, grabando por acá, por acá el audio, por acá el video, entonces trataré de que, trataremos en mi equipo de que sea la mejor experiencia para ti como te lo mereces. Así como acuérdate que le digo a mis amigas, a mis grandes amigas, le digo lo que te mereces. A mi amiga Liana Campo es la que más se lo digo y ella me lo dice también. Bueno, con todo mi amor te doy la bienvenida a este episodio. Mira, yo te digo una cosa, querer que todo pase ya, yo creo que es como un mal necesario, ¿sabes? Yo creo que nada es bueno ni malo, pero digamos que lo primero que quiero decir es que somos humanos y que es normal que queramos que todo pase ya y más cuando lo primero que vemos en las redes sociales y en las vidas de las otras personas es ese resultado, ¿cierto? Como sociedad, como seres humanos, estamos acostumbrados a lo primero que vemos en los otros son sus resultados, los categorizamos por sus resultados, por digamos que si tú ves a la persona en vivo y en directo, tú lo primero que le ves es la ropa porque somos humanos, la apariencia física nos importa, le ves su carro, su trabajo, su no sé qué. Entonces esos son como los resultados y la mayoría de las veces creemos que esos resultados llegaron enseguida, que esos resultados le llegaron a esas personas de la noche a la mañana. Igualmente nos pasa en las redes sociales, más que todo en las redes sociales. Lo que vemos son los resultados de las personas. Lo que vemos es, y lo puso hace poquito Andrea Budelo, que Dios, quiero decir otro chisme. Ustedes saben que yo en medio del episodio cuento chismes y no sé qué. Voy en el aeropuerto porque tenía que ir a Cartagena el viernes pasado. Me encontré con mi mamá, almorzamos delicioso y voy yo en el aeropuerto y me encuentro a Andrea Budelo. Muchos yo sé que la conocen. Andrea, grabamos un episodio juntos muy linda, porque ella tiene una sabiduría hermosa. Y me la encontré, eran como qué hora era, no sé, las nueve de la mañana. Y Andrea venía a otro viaje y yo en ese momento tenía como una paz y para mí fue tan lindo encontrármela porque para mí ella es paz. Si no la sigues, ella es Andrea Budelo. Y me parece que su sabiduría, su forma de ver la vida es como tan bonita. Entonces me acordé de ella porque puso hace poco como que aquí en las redes sociales vemos un minuto de cada persona. ¿Cuánto tiempo demoro yo haciendo un story para mi Instagram? Dos segundos, porque es como la forma como uno hace el recuento del día. Dos segundos, una foto, un segundo y lo subes y sí, de pronto le editas un poquito el color, lo que sea, pero eso lo viviste un segundo y el resto del día tiene miles de segundos más, miles de minutos más, miles de momentos donde vas al baño, donde haces orinas, donde haces el amor, donde peleas con tu pareja, donde pasan muchísimas cosas, porque un día es como el resumen de la vida y en ese día pasan cosas humanas. Entonces, por supuesto que en las redes sociales lo primero que vemos son los resultados de los otros y no nos detenemos a pensar en sus procesos detrás. Entonces creemos que todo lo que los otros ponen como resultados es algo que ya estuvieron de la noche a la mañana, ¿cierto? Entonces, por supuesto, es una conciencia que yo sé que tú tienes claro. Hasta aquí lo único que he dicho es cosas completamente light, pero creo que vale la pena recordarlas, creo que vale la pena como enaltecer esa conciencia al respecto, porque sí, más bajo eso yo lo sé, pero ¿y qué hago? ¿cierto? Pero comprender es aliviar. Si yo estoy queriendo que todo pase ya y comprendo que es que estoy en una era de las redes sociales y comprendo que es que veo solo los resultados de los demás y comprendo que es que estoy acostumbrada a la dopamina, al placer y que lo que primero quiero en mi vida es ese placer, esa dopamina que me generan los logros y no la felicidad que me genera el proceso, pues automáticamente, si no soy consciente de esto, voy a seguir como en esa rueda del hámster, ¿cierto? No sé si esto como que fue una buena metáfora, pero fue lo que me salió. Creo que comprender es aliviar. Entonces, querer que todo pase ya no es que tú estés loco o estés loco por querer que todo pase ya, no es que tú seas por allá el patito feo de la humanidad porque tú estás queriendo eso y te debes sentir mal por eso. No. Si hay algo que a mí me caracteriza con mis alumnos y si estás en mis programas, lo sabes, es que nunca quiero que te sientas culpable por las decisiones que tomas o por la forma como piensas de ti. Entonces, precisamente esta mañana que no dormí nada, que me acosté a las 5 de la mañana, me levanté a las 8, yo decía, bueno, ¿qué hago? Entonces empecé de una a darme duro, como que, ay, no fuiste al gimnasio y ahora no vas a seguir con tus rutinas y ahora no meditaste de la forma como meditas siempre y tal y tal cosa. Y después dije como que, oye, no te abandones. Es decir, es muy bonita la narrativa que surge en nosotros los seres humanos cuando cumplimos con las cosas que decimos que vamos a hacer y cuando logramos los resultados que queremos. La narrativa es maravillosa, pero la pregunta es, ¿cómo es tu narrativa cuando no logras las cosas que quieres? ¿Cómo es tu narrativa cuando no duermes? ¿Cómo es tu narrativa cuando no comes como quieres? ¿Cuando no haces el ejercicio? ¿Cómo te tratas cuando no eres un 10? Una autoestima basada en logros y en experiencias externas es una autoestima que nunca será un 10 porque eso es algo completamente inestable. El tema de los logros es inestable, no siempre estás logrando cosas. El tema del aspecto de tu personalidad, fíjate, yo que creía que tenía el sueño, pues, el área más trabajado de mi vida y mira lo que me está pasando ahora. Que por supuesto hay cosas que sanar, pero precisamente eso es lo que pasa con la vida, que siempre va a haber cosas por sanar. Entonces puede que ya hoy duerma delicioso, divino, pero mañana me pasa algo con la alimentación. Entonces así es la vida, la vida es proceso, somos proceso. Hoy precisamente que estábamos en una de mis clases con uno de mis programas realizada y plena, estábamos hablando de hábitos divinos, que yo le meto mi personalidad a mis programas, estábamos hablando de hábitos divinos para instaurar ese proceso correcto para llegar al éxito que buscamos. Entonces yo les metí muchísima teoría, una teoría más que todo inspirada en hábitos atómicos de James Peer, que para mí es uno de los mejores libros de hábitos y le agregaba algo muy importante mío sobre el tema de amar el sistema que construimos hacia los sueños y no los sueños en sí. Cierto, porque si nosotros basamos nuestra autoestima, si nosotros basamos nuestra narrativa, si nosotros basamos nuestra experiencia humana en los logros, no solo somos ganadores de una sola ocasión, sino que al mismo tiempo nos convertimos en esclavos de nuestras metas y en esclavos de posponer nuestra felicidad a tal punto que en vida jamás la terminaremos sintiendo. Cierto, porque para la mente humana o para el ego, que lo podríamos relacionar mente ego en el mismo nivel, se puede decir que la felicidad nunca será completa porque siempre querrás más. Cierto, digamos que es la naturaleza humana desear, pero también es naturaleza humana lograr y como el ego te pide cada vez más cualquier cosa que logres nunca será suficiente si no te sientes ya feliz, ya abundante, ya lleno de paz. Entonces quería como comenzar con esa introducción. Si ves que estoy de pronto un poquito perdida en este episodio, pues amame así también, abrázame así también, gózame así también, aprende así también, porque lo estoy haciendo con la energía que me sale del alma después de no haber dormido, por supuesto, pero que creo que como yo les digo, yo lo puse hoy en mi Instagram, yo dije, mira, es que cuando uno ama lo que hace, la energía le fluye con amor. El cuerpo, por supuesto, necesita descansar, él ahorita descansa, yo le estoy diciendo mi amorcito, hoy le he hablado con amor, le digo mi amorcito, hoy vas a dormir, yo te amo, vas a ver que vas a descansar, vamos a dormir rico. Entonces como que esa comunión con uno surge cuando uno tiene ese tipo de problemas como que no duermes, entonces ¿qué queda de eso? Que no te abandones, que te abraces. Listo, querer que todo pase ya. Primer punto, ya lo hablamos, es normal, no te vas a empezar a culpar por querer que todo pase ya, por querer tu sueño ya, porque es que estamos en una sociedad en la que ya sabes que vemos más los resultados y hay como un premio al resultado muy grande. Y al mismo tiempo pasa algo muy bonito y muy importante más bien, y es el hecho de que, como lo he dicho en otros episodios, los seres humanos, nuestra sociedad, la humanidad, la globalización, no sé, el planeta ha avanzado a niveles que jamás se imaginó que en este 2023 la tecnología, la industria, llegar a estos niveles. Y el cerebro humano sigue siendo el mismo de hace no sé cuántos mil años. No ha hecho como un update, como una actualización. Entonces, por supuesto, es completamente normal que quieras unas cosas y que quieras avanzar hacia unos lugares, pero que tu cerebro no te lleve y te sientas estancada, estancado, porque pues no estás como carburada, como si fueras un carro. Bueno, como que no estás automatizada para esas cosas. Es más, yo tengo una teoría que la dije una vez, la repito de nuevo, no sé si es verdad, es mentira. Yo voy a investigar al respecto para no hablar sin argumentos, pero yo creo que toda esta ola como de coaches, como de personas que trabajan la conciencia, este despertar de observar emociones, observar pensamientos, trascenderlos, entender que no eres tus emociones, entender que los pensamientos negativos son lo primero y que luego tú puedes trascenderlo a los positivos. Como que toda esta, toda esta retaíla, porque la verdad es que sí, se ha vuelto como ya mucho tema al respecto, pero que vale toda la pena por lo que te voy a decir. Creo que somos nosotras estas personas que tú que estás escuchando este podcast, yo que te lo preparo, que de pronto tú trabajas en esto, los que le estamos actualizando el cerebro a las siguientes generaciones. Creo en eso mucho. No sé si es verdad, si es mentira, pero digamos que es algo que si es verdad, le genera algo positivo a la sociedad. Entonces pensemos que es verdad, cierto, que les estamos ayudando a las siguientes generaciones. Entonces esa es otra explicación por la cual quieres que todo pase ya, cierto? Que viene ahora. Ahora sí, con el case del lado que es y me estás viendo en el video, que y es mi primer punto, que es una frase que me surgió después de grabar uno de los episodios de Acá, autoestima para tu vida con uno de mis amigos, Fernando Campos. Entonces esa frase me surgió hablando con él y es obtener no es igual que sostener, cierto? Pero querer todo para allá no es más que una demostración de que todavía no estás preparada para tenerlo, no estás preparado para tenerlos. Si yo pienso que ese sueño se tenía que dar en ese momento cuando yo dije que se tenía que dar, fue madre, estuviera loca en ese momento porque no sabría cómo resolver tantas cosas que requiere ese sueño que hoy se está dando. Decisiones, responsabilidades, inspiración, equipo de trabajo. Entonces qué pasa? Que tú obtienes, pero si no tienes el mindset, no sostienes. Entonces la vida es tan bonita y el universo es tan perfecto que te evita que todo lo tengas ya, no solo para que aprendas a ser feliz, sin las cosas que crees que necesitas para ser feliz, sino también para que existe una madurez entre la personalidad que tienes hoy y la personalidad que tienes que tener para sostener esas cosas que sueñas, cierto? Qué bonito esto. Entonces, como comprendemos que obtenernos igual que sostener, nos ponemos en la posición de que querer todo, que todo pase ya no es más que una señal que nos está diciendo nuestra alma de que todavía no estás preparado, todavía no estás preparada porque llega. Pero y cómo haces? Cómo lo resuelves? Tú no sabes lo que surge detrás de esas cosas. Digamos, ok, tú eres cantante y quieres hacer un concierto espectacular. Tú no sabes cómo es la preparación antes del concierto. Tú no sabes cuando no sé yo los cantantes tienen que hacer como cosas con la boca, cierto? X o a mí me lo enseñaron en los cursos de presentación en televisión. No, no sé. Tienen que hacer cosas. La preparación de la respiración. Bueno, esas son cosas físicas, pero dónde está tu mente? Cierto? La mente de tener que sostener la energía de si te van a ver 50 mil personas en un escenario, correcto? Uno uno ve el querer. Uno quiere que todo pase ya porque uno todavía no ha dividido en partes chiquitas esos sueños. Quiero que antes de querer que todo pase ya, dividas en chiquitititititices tu sueño. Te quiero casarme. Divido en partes muy chiquitas y que son partes muy chiquitas los instantes de la vida, que son precisamente esos momentos donde vives esos sueños que crees que son los que te van a hacer feliz, pero que a la larga no va a pasar de esa manera porque no te has preparado de esa manera. Entonces ese obtenernos igual que sostener me surge por la experiencia que tuve con Fernan. Yo le dije a Fernan, quiero que esto pase ya, tal cosa. Y él me contó su experiencia como que oye, en un momento me pasó algo enorme que no le pasa a nadie y adivina, no pude sostenerlo. Me tocó no sé que cuántas mil cosas para sostener esas cosas que llegan. Entonces, si quieres que todo pase ya, ok, bacano, disfrútalo. Hay varias maneras como de manifestarlo para que pase más rápido. Yo tengo mi programa Salto Cuántico, yo tengo manifestación efectiva donde te enseño a que las cosas pasen en menor tiempo de lo que tú crees, pero porque hacemos un trabajo de alineación espiritual para que eso sucede para que haya merecimiento, que el merecimiento es como una de los bloqueos por los cuales la gente no recibe las cosas en el tiempo que las quiere. Pero antes de alinearte espiritualmente, de entrar a un programa conmigo, antes de ser mi alumno, o antes de trabajar con un mentor, o antes de trabajar con la manifestación de la mano y de sentirte merecedor de tus sueños, divide esos sueños en momentos cotidianos que te demuestren si realmente estás preparado o preparado para ellos. ¿Qué sueño tienes ahora mismo? ¿No ha pasado? Ok, pregúntate, ¿cómo sería ese sueño dividido en las partes más chiquiticas que todavía no veo? Porque lo veo como algo macro. Cuando queremos que todo pase ya, es porque estamos viendo nuestros sueños como algo macro, como pues ya la casa enorme, pero no estás viendo si tienes que arreglar el tubo de la casa o si quieres remodelar la cocina. Vea la minucia, quieres remodelar la cocina, entonces no sabes si escoger mármol o la nueva piedra que ahora cuesta no sé qué, cuánto. Y ahora no sabes si poner el tapete, no sé qué. Listo, otro sueño, no es que ahora quiero este carro. Ok, pero ya tú te pusiste a pensar ese carro en los huecos de tu ciudad, tal cosa. Yo lo que necesito es que esos sueños, esas cosas que quieres que pasen ya, las metas en tu cotidianidad y te metas en ellas. No para que digas, ay, ya no lo quiero, sino para que entiendas que el mindset para llegar allá necesita ser fortalecido. Y ahí es donde viene el siguiente punto de querer todo para allá. Y es que para el crecimiento en esta vida, para la expansión, necesitas tener una mente fuerte. Oye, mira, yo te digo una cosa. Estaba hace poco almorzando con los papás, con los tíos de mi esposo, los que son los padrinos de nuestro matrimonio, que ya te he hablado de ellos, que Silvia, la tía cool. Ya tú, si tú me has escuchado todos mis episodios, tú sabes quién es toda la familia mía, toda la familia de Simón. Entonces Silvia y Gabriel son los que llevan más de 50 años juntos, tienen un matrimonio hermoso y hace poquito estábamos almorzando con ellos. Entonces yo le decía al tío de Simón, yo le decía como cómo podemos hacer para que tal persona sea más positiva. Y él me dice, mira, yo te digo una cosa en mis ochenta y pico años de vida. Hay gente que nació con mente fuerte, hay gente que no nació con mente fuerte. Hay gente que definitivamente a cada problema le va a encontrar un nuevo problema. No, él dijo a cada solución le va a encontrar un problema. Y hay gente que a cada problema le va a encontrar una solución. Y ahí fue donde yo entendí que tener una mente fuerte y lograr sueños y lograr cosas no es para todo el mundo. Uno cuando tiene sueños y uno cuando tiene como ganas de lograr cosas en la vida. Uno cree que que uno es el único que hay miles como que no hay suficiente. De pronto no me llega porque porque es que no hay suficiente. De pronto no me llega porque es que puede que esta persona lo logre primero esta persona de Instagram que hace lo mismo que yo. Cierto, pero vamos a ver que es que en verdad no todo el mundo tiene la capacidad mental para sostener un sueño, para sostener una meta. Y bueno, hago un paréntesis. No te he dicho estoy en este episodio ya sin dormir. Está claro, pero por supuesto no me arreglé. Estoy con el saco como de estar en mi casa así, sentada en esta, en este como, ¿cómo se dice? Un puff que tengo en mi estudio, en mi oficina. Y me siento tan feliz. Creo que los próximos episodios lo grabaré. Así me levantaré con el café y lo grabaré. Mentira, mentira, no. A mí me gusta la excelencia en todo. Entonces de pronto no creo. De pronto uno, pero los demás no. En fin, continuamos con el con la parte profesional, María José. Enfócate. Entonces no todo el mundo tiene esa mente. No todo el mundo está dispuesto a aflojar sus viejas creencias para tener las nuevas que le den esa nueva realidad. Aflojar viejas creencias es un trabajo de fuerza mental enorme. Oye, yo empecé mi trabajo personal a los 19 años. Yo tenía que aflojar creencias de 19 años. No es que a los 35 sea más difícil. Pues digamos que Joe Dispensa dice que cuando tienes más de 35 años y nunca has trabajado la conciencia, estás tan automatizado que es mucho más difícil penetrar el subconsciente y ganarle. Recuerda que el subconsciente 95 por ciento, consciente 5 por ciento, 95 por ciento. Imagínate 95 soldaditos peleando contra 5. En el momento donde tú decides trabajar la conciencia, es decir, ser un observador de tu experiencia, pensamientos, emociones, acciones. Eso significa que tú estás trabajando con 5 soldados que tienen que ganarle a los otros 95 y es un trabajo de paciencia, de aburrimiento muchas veces. Es un trabajo de de precisamente eso fuerza mental. Entonces necesitas una mente fuerte para el crecimiento. Es un punto importante. Por eso querer que todo pase ya sin la mente fuerte para el crecimiento no es más que una demostración de que puede que te llegue, pero puede que no lo sostengas. Listo. Algo importante. La vida es interesante porque sostiene una dosis intermedia entre éxito y fracaso. Yo amo, amo esto porque lo leí en creo que fue en Generación Dopamina, el libro de la psiquiatra, que no me acuerdo su nombre, pero digamos que cuando yo leí que los juegos del azar eran adictivos porque no había la suficiente. Eran adictivos no por el momento donde ganabas o perdías, sino por la incertidumbre de ese instante donde ganas o pica. Será que gano? Será que pierdo? O sea, se vuelve adictivo el juego porque no sabes si vas a ganar o vas a perder. O sea, te vuelves adicto. Una persona es ludópata por eso. No, no porque gano o pierda, no porque le gusten las lucecitas del casino o porque pase con los amigos y tome tragos. No, es por la dosis perfecta entre voy a ganar o voy a perder cuando está a punto de igualmente pasa con, digamos, las redes sociales. Yo que trabajo en redes sociales, yo, yo, yo pongo post muchas veces. Entonces siempre está la dosis de será que este post le va a ir bien? Será que le va a ir mal? Cierto? Y digamos que eso es como una reta y como una narrativa que nos hemos creado los creadores de contenido con la que ya yo no me identifico honestamente, porque yo sí he trabajado muchísimo mi conciencia alrededor de mi trabajo en las redes de mis números y eso, porque no he querido que eso se vuelva un calvario para mí, pero lo pasamos a gran escala. La vida, el éxito, según lo que para ti sea éxito, se vuelve interesante porque nunca hay la suficiente dosis de éxito perfecta ni la suficiente dosis de fracaso perfecta. Entonces, qué divino es ver que en todo este proceso de restablecimiento, de querer que todo pase ya, querer que todo pase ya es aburridísimo, porque es que si todo pasa ya no hay la suficiente dosis perfecta para mantenerte interesada, interesado por la vida. Entonces este instante te tiene interesada por la vida, te tiene interesado por la vida. Entonces ese querer que todo pase ya por si uno lo juzga al principio, porque al mismo tiempo te tiene interesado por la vida, que muchas veces se vaya la ansiedad, el estrés y claro, por eso tienes este episodio, por eso tienes respiraciones, por eso tienes meditación, por eso tienes programas online. Claro, aquí yo te estoy dando la conciencia que no es tan malo como crees, porque te sostiene ese interés, esa dosis de interés por la vida, pero que hoy tú lo miras desde otro punto de vista, entonces lo trabajas desde otro punto de vista, lo aceptas, lo normalizas y esa parte hace que cuando algo cambia de perspectiva, algo cambia dentro de ti y algo cambia en tu realidad. ¿Listo? Entonces, cuando te estés enloqueciendo igualmente, yo aquí dije, bueno, sí, mejor yo me dije a mí misma cómo les estás diciendo lo que está sucediendo, le estás diciendo qué pensar, qué hacer, pero qué hacen cuando se están enloqueciendo porque dicen he hecho todo y no ha pasado. Lo primero, la conciencia. Mira, el conocimiento es poder. Esta parte solo te la voy a recordar con la frase de Joe Dispensa en el libro Deja de ser tú. Él dice cuanto más entiendas los qué y los por qué, más cosas sabrás y por lo tanto mejor sabrás aplicarlo cuando llegue el momento correcto. Y esto se parece al segundo punto. Si yo me voy a Seneca, creo que es el que dice esta frase, que la suerte es cuando se encuentra la preparación con la oportunidad. Esto está claro. El resumen del primer y segundo punto, cuando te sientas que quieres que todo pase ya, es el tema de entender que el conocimiento es poder. Que si tú estás queriendo que todo pase ya, no solo escuches este episodio una vez, escúchalo otra vez. Reúne a dos amigas, habla del episodio, toca puntos, estoy de acuerdo con esto, de más o no estoy de acuerdo con esto. Busca un libro de Generación Dopamina, te lo recomiendo. Busca Deja de ser tú. Busca un programa online que te calme, que te genere certeza, que te genere paz. Busca algo donde entiendas que cuanto más cosas aprendas alrededor de estas temáticas, mejor sabrás aplicarlo cuando llegue el momento correcto. Entonces vas a dejar de querer que todo pase ya en algún preciso instante. Y de ahí que viene la presencia, el activar los sentidos. Oye, no hay más remedio en este instante para una ansiedad, para la ansiedad, para el estrés, que coger tus manos y decir gracias por todo lo que puedo tocar. Que abrir tus ojos y ver el color de... Yo tengo ahora mismo mi cuadro que estoy pintando o este gris que puedes ver de mi oficina, que a mí me encanta. Me preguntan mucho cuál es el color. Se llama gris delicado de pintuco y estoy gris también con mi saco. Cosa que en mis cinco sentidos, habiendo dormido, no lo hubiese hecho. Pero bueno, esto es lo que hay hoy conmigo misma. Además, ver los árboles, cualquier cosa, este micrófono. Yo me quedo anonada con todo. A ver, ahí tengo los pompones amarillos. No te los puedo mostrar porque están por allá lejos y daño todo el set. Pero activa los sentidos. Activa tu olor. Échate un perfume delicioso. Oye, ahora yo me estoy echando perfume desde que me levanto. Tengo uno para levantarme, otro cuando me voy a dormir. Tengo muchísimos para mis días según el mood del día que me quiero poner. Entonces los olores para mí son sanación. Que es a través de tus sentidos donde te sanas. ¿Qué puedes usar para sanarte? Porque hay una verdad importante en medio de querer que todo pase ya. Y mira, te la voy a decir con amor. No quieres que todo pase ya porque hay algo importante. Tú no quieres eso. Tú no quieres ese materializado. Tú lo que quieres con eso, ese ya que pasen las cosas, es la persona que sería si ya lo tuvieras. Así que empieza a ser esa persona ya. Algo que dicen todo el mundo, pero se lo escucho más a Diego Dreyfus, es fake it till you make it. Entonces hazlo, parecerlo hasta hacerlo. Yo me acuerdo que chiquita me decían a mí como que tú te crees tal cosa. Y yo pues sí, me creo tal cosa. Y así me he ido creando esa persona. Porque es que la única responsable de tu vida eres tú, la única responsable de tus sueños eres tú, la única responsable de cómo te tratan los demás eres tú. Entonces, ¿qué pasa si reconoces hoy después de todo lo que te he dicho? Que querer todas esas cosas ya no es que tú quieras esas cosas ya. Tú no quieres ya la cartera, ya la casa, ya el dinero, ya la persona. Es la persona, tu persona, como que el cuerpo al que te mudas, la mente a la que te mudas cuando tengas esas cosas. Y yo te voy a dar una noticia que te la he venido diciendo en varios de mis episodios. Si eres mi alumno, te lo digo todo el tiempo. Tú a tus sueños, cuando llegas, no eliminas la persona que eres y te reinicias. Al contrario, llegar a tus sueños solo amplifica lo que ya eres. No creas que si ya pasa el matrimonio, si ya pasa el trabajo, si ya pasa en la finanza, si ya, si ya pasa todo, te reinicias. No, al contrario, se amplifica la persona que eres. Si eres triste, vas a ser más triste. Créeme, yo he logrado todo lo que he querido hasta hoy, te lo juro. Y solo se ha amplificado más lo que soy. Entonces me olvidé de la prisa. Yo no tengo prisa. Yo sé lo que va a llegar para mi vida. Se me olvida. No tengo afán. No sé a dónde. Majo, tú sabes qué quieres para tu vida. Yo tengo claro qué va a pasar conmigo de aquí a mis 120 años que me muera. Lo tengo clarísimo. Yo tengo claro qué quiero en mi vida. Y quiero que tú también diseñes tu vida y que lo tengas claro. Sé que si eres mi alumno has trabajado muchísimo en eso conmigo. Pero ahora, ¿cuál es el punto importante de todo esto? No solo que diseñes tu vida y que tengas claras tus metas como una dirección, sino que al mismo tiempo reconozcas que el poder está en la persona en la que te conviertes en el camino. No en las metas en sí, porque crees que te vas a convertir en otra persona cuando tengas las metas. Pero ya te dije que no. Cuando llegues a esas metas, solo se amplifica la persona que ya eres. Por eso fake it till you make it. Desde ya empieza a actuar como esa persona. Empieza a hacerlo. ¿Cómo se sienta? ¿Cómo camina? ¿Qué perfume usa? ¿Qué ropa usa? ¿Qué estilo tiene? Cambia de estilo. Cambia de pelo. Haz lo que se te dé la gana con tu vida. ¿Qué va a decir tu tía? ¿Qué va a decir tu tío? ¿Qué va a decir tu mamá? No van a decir nada. Claramente espero que este episodio lo estén escuchando mayores de 18 años, ¿cierto? Pero es importante que desde ya lo seas, que desde ya generes la paz en el sistema, normalizando el querer que todo pase ya, abrazándolo, pero al mismo tiempo enalteciendo lo que ya eres en este momento, porque eres valiosa, eres valioso, eres suficiente, eres importante. Entonces, en lugar de elegir la duda, ¿cuándo va a llegar? Elabora la certeza, elabora la paz, la paz que sobrepasa a todo entendimiento de la que mi mamá me ha hablado desde que estoy chiquita. Oye, para yo saber que llegaste hasta ahí, podemos hacer una reflexión juntas. Si me quieres decir alguna opinión que tengas, voy a estar muy honrada de recibirla. Recuerda que para mí es un honor que tú me cuentes cómo te parecen mis episodios, que los compartas con otras personas, que califiques este episodio, lo sigas. Eso precisamente es lo que hace que cada vez esta misión vaya más allá de que no dormí, que sí dormí, que tengo energía, que no tengo energía y que se convierta en un hábito divino para amar el proceso y para amarte a ti también. Gracias por estar aquí. Me despido ahora sí con el case derechito. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Autoestima para tu Vida. Chao, chao. Gracias por haber estado aquí. Recuerda calificar este podcast, seguirlo y formar parte de todas las cosas que tengo para ti, que con mucho amor preparo porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Te mando un gran abrazo.